¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien, hoy vamos a hacer una receta dulce, una receta deliciosa, es un pastel que queda demasiado deliciosa amigos y este pastel como para variar lo estoy haciendo para tener ahí un pastel mientras veo una serie, bueno ahorita estoy viendo muchas a la vez así que debo parar, pero bueno quiero compartir con ustedes este realmente estaba como que probando pero queda muy delicioso así que dije bueno les voy a enseñar a hacer este pastel de fresa que está súper rico y yo les voy a dejar allá abajo en la cajita de información los ingredientes por aquí en pantalla también así que les voy a decir cómo se prepara. Primero yo les recomiendo que hagan la mermelada de fresa que simplemente necesitan fresas y azúcar y lo que van a hacer es que van a quitarle las hojitas a la fresa, las van a lavar muy bien, las van a dejar un poquito, o sea las van a dejar un rato en agua con vinagre para desinfectarlas bien, luego las lavan y ya cuando estén listas lo que van a hacer es que las van a tomar y las van a picar así en trocitos y las van a ir colocando en una ollita, cuando ya tengan todo picado le van a colocar el azúcar y eso lo van a llevar a fuego bajo 30 minutos, después de 30 minutos le suben el fuego a fuego medio y lo cocinan 30 minutos más y van a tener su mermelada de fresas lista, la van a dejar reposar a que se enfríe. Lo que pasa es que, amigos, yo la hice ayer para hacer el pastel hoy, pero lo pueden hacer el mismo día porque, o sea, no tarda como que demasiado, solo que bueno, no sé por qué la quise hacer ayer, pero mentira, es que ayer iba a hacer esto pero me quedé dormida realmente, pero bueno, el punto es que cuando tengan eso listo vamos a hacer el ponqué y para hacer el ponqué es demasiado fácil, van a tomar un recipiente y allí van a colocar la mantequilla, la van a batir un par de minutos, unos dos minutos, luego van a agregar el azúcar, luego van a agregar los huevos, recuerden separarlos aparte uno a uno por si acaso está malo el huevo, entonces se lo agregan, van mezclando, se lo agregan, van mezclando, luego le van a agregar la vainilla, la mermelada de fresas, que si ven no es como que tanta cantidad, pero lo que pasa es que si agregamos más mermelada de fresas, vamos a dañar como la composición de la masa y luego eso va a ser un desastre, entonces bueno, lo que hayan agregado a la mermelada de fresas, van a agregar la harina y la leche y eso lo van a mezclar muy bien hasta que esté todo muy bien integrado, cuando tengan todo eso muy bien integrado, van a buscar un molde, fíjense que mi molde no es tan grande, es el molde que utilizo para hacer pie, porque en verdad es un pastel que parece un pie, o sea, es como del tamaño del pie y lo que van a hacer es que le van a colocar mantequilla, harina, estoy utilizando harina de maíz, luego agrego la mezcla, lo llevan al horno, por favor precalienten el horno, porque ya se me olvide decir siempre que precalienten el horno, mi memoria, mala, bueno, precalienten el horno, ya mi horno estaba caliente, lo que hice fue dejarla ahí unos 35 minutos, pero de todas maneras vean cuando ya está doradita y la saquen y le metan el cuchillo y esté seca, ahí está lista y la van a dejar enfriar, cuando esté fría, van a comenzar a hacer la cubierta, que es básicamente batir dos claras de huevo a punto de nieve, cuando esté así bien firme, van a agregar el azúcar, mezclan muy bien y le van a agregar esencia de vainilla o de mantecado, yo utilicé de mantecado, tengo una ligera obsesión con la esencia de mantecado, pero no mentira, es que me gusta como se combina ese con la fresa, entonces bueno, utilicé esencia de mantecado, pero puedo utilizar de vainilla que también queda muy rica, mezclan muy muy bien, y cuando ya tenga esa consistencia de crema, o sea, mezclenla muy bien, yo eso lo mezclo bastante tiempo, como unos 5 o 8 minutos más o menos, y luego, ya que nuestro pastel está listo, lo que van a hacer es que van a colocar la crema, pero tratando de que quede más crema a los bordes, como están viendo en pantalla, para en el centro colocar nuestra mermelada de fresas, y amigos, ustedes no saben qué rico, qué rico, qué rico, qué rico queda este pastel, y lo voy a buscar, voy a buscar un pedazo para probarlo aquí con ustedes, para que vean que queda súper delicioso. Amigos, ya volví de la cocina, aquí tengo mi ponqué, o sea, ya todo mi cuarto huele demasiado rico, huele a post. Miren, aquí está el ponqué, tiene como que este color no se ve tan blanco, porque cuenta que le echamos la mermelada, entonces le cambió un poquito el color, pero es que no sé cómo explicarle, huele delicioso, así que lo voy a probar. Estoy haciendo un desastre. Pero es que de verdad, voy a agarrar la parte que tiene cremita. Está súper delicioso. Bueno amigos, me voy a terminar de comer esta parte, porque yo siempre hablando con comida aquí, súper mal educada, lo siento. Pero bueno, ya ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Está, está delicioso. Nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse, ahí abajo, donde dice suscribirse, si quieren ver más recetas como esta. Los quiero mucho, les mando un beso. Bye! Gracias. Gracias. Gracias.